¡λο vocales! ¡lo cuatro esc veces! ¡o cuatro esc veces! A ver el piloto de control ¡Papá! 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 Sale ahí Internet todo, ¿eh? ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Mando puesta en captura! ¡Ah, ya, ya! ¡A los hilos, no! ¡Ah, no! ¡Ahí me mueve! ¡Papá! 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 Estoy davant de aquí y estoy mucho mejor, ¿eh? ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué? ¡Papá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá! ¿Es este el último placer? ¿O es solo un momento de placer? ¿Puedo creerlo? ¡Puedo creerlo! ¡Puedo creerlo! Adónde lo puedo creerlo ¿Puedo creerlo, no lo apagas? ¡Pues si pasé uno, no lo apagas! ¡Puedo creerlo! I'm the only one But will my heart be broken When the night meets the morning sun I'm the only one I'm the only one I'm the only one Tonight with words unspoken You say that I'm the only one But will my heart be broken When the night meets the morning sun I'd like to know That your love Is love I can't be sure of So tell Tell me now And I won't ask again Will you still love me tomorrow Will you still love me tomorrow Will you still love me tomorrow Tonight you're mine Completely Sabrina I'm Katie I ¡Gracias!